La doble agua es igual, así que sigue, por humilde Ay mi padre, mi padre me bajó, por humilde Ingraciadamente, murió, así, siendo, siendo, por humilde El sol tonto y colorado, como un árbol que va a llover De que Dios estás creando, de que Dios me envías Más que ríe el confeder, concentrando aquellas tierras Una vez por la llanura, y una vez por la verdad Soñé en tu campanito, para repartir tu luz Porque no te dan los ricos, no te dan lo mismo que tú Soñé en tu campanito, para repartir tu luz También enseñale al rico, a hacer lo mismo que tú Porque en tu campanito, en tu campanito, en tu campanito, en tu campanito De que esté solacionista, y en tuIT pérez, sin producir Y si me digas que la 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 va a luceren el hombre Cien y seine subjects ¿Y eres entonces, mi hijo? De que estar tranquilo, he dicho a quien en tu campo Se Han comunicado atención, entre ellos mi panza Y cuando por suerte se logra Tener muy buena cosecha El pecio está por los sueños Él es padre importantísimo ¿Y qué hacen los presidentes para los 11 bientôt ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! 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 que ella no se va a amar porque mi alma no entiende recuerda que lo hice lo que jamás se fue lo hice porque no te reconozco cuando querías amadas estando enamorado la música de Michoacán la música de Michoacán la música de Michoacán viene a los hombres de Michoacán cuando la gente se divierta como dicen muchachos jugan a la música de Michoacán ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.